Eres arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con las notas del parche 12.3, ¿vale? Evidentemente, bueno, quedan pocos días, ya sabéis que cada dos semanas sale el nuevo parche. Quedan dos días para que salga este, pero vamos, aún así, no creo que haya muchos cambios, ¿vale? Porque si esto estuviera desde hace una semana o más, pues sí que puede haber algún que otro cambio, ¿no? Porque ya sabéis que hay unas pruebas y demás. Pero vamos, cuando quedan dos días, pocos cambios pueden haber. Así que haceros la idea de, estos son los buffs de los campeones y van a ser los que se van a quedar 100%. Pero bueno, antes de seguir, deciros que hago coach privado para toda la gente que esté pillando un elo, está bajando divisiones, ¿vale? O quiere aprender a jugar con cualquier campeón o aprender de microgame o de macrogame, ¿vale? Si queréis eso, pues contad conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Además, os pediría, por favor, que me siguierais todos en Instagram, al igual que en TikTok, que lo tenéis en la descripción. Sígueme también en mi canal de Twitch, ¿vale? Para no perderos ninguno de los directos. Sí que es verdad que últimamente no hago directos, pero tengo pensado dentro de un mes más o menos. Exactamente un mes, ponerme a full con los directos. Así que bueno, ya sabéis que yo juego con subs y demás. Además de que hago sorteos de RPs en el que puedo participar todo el mundo. Te quiero también que en la descripción hay un link de Gbest, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos y unas vías energéticas, como esas que veis ahí detrás. Os las aconsejo 100%. Y pues nada, vamos a ir ya a la faena. Vamos a ir con los buffs a los campeones. Lilia, la duración del estadio de dormir, o sea, es el tema de la R. En enemigos pasa a durar 1,5, 2, 2,5, A, 2, 2,25 y 2,5. Vale, vamos, que aumenta en early game y el left game se mantiene. Vale, esto está bastante bien porque le da... Bueno, Lilia ya de por sí no creo que fuera un mal champ, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. Bueno, la gente no lo sabe usar. Pero si lo sabes usar bien, yo creo que este buffo te va a venir de puta madre, sobre todo a la hora de rankear en early. O cuando ya tienes el nivel 6 y eso. Para que el left game no cambie, evidentemente se mantiene. Pero este del 0,5 parece una tontería, pero te da bastante tiempo. Aprovechar el dormir. Además que no en una teamfight, pero yo que sé. Si te encuentras en la jungla y rankeas una línea y te toca el jungla y tal, que ambos se queden dormidos más tiempo, se agradece bastante. Luego, por otra parte, además a Queen. La velocidad de ataque de la W cambia de 20, 30, 40, 50, 60 a 20, 36, 40... Joder, es un huevo, ¿eh? Un 8%, aquí un 6%, aquí un 4%, un 2% y aquí se mantiene. Vamos, que le han aumentado la velocidad de ataque de la W en early game y el left game se mantienen. Lo cual va a tener mejor early game, por lo que si ya de por sí es un jugador, un personaje top a distancia y pokeador, va a pokear el triple. Y el daño de la R cambia el 40% del daño total, el 70% de la AD total. Hostias, esto es un putísimo canteo. Vale, bajo mi opinión, Queen en sí, top, estaba bastante bien. Así que a la gente que os guste Queen, esto va a ser un buffaco de la hostia. Esto es un buffo muy, muy bestial. Pero muy, muy bestia. Así que bueno, a los que os guste Queen, top y tal, pues darle porque este buffo, hostia, yo creo que se va a notar bastante. Brand, el mana recuperado de la pasiva ocurre si la habilidad mata al enemigo, ¿vale? Y ahora la R prioriza enemigos cercanos a Brand. Y ese está bastante bien, sobre todo en Natify. Pero el mana recuperado de la pasiva ocurre si la habilidad mata al enemigo. Vale. Tampoco, a ver, se nota, ¿vale? Y esto se va a notar bastante, pero vamos. Brand ya de por sí está muy roto. Menos mal que le han tocado, no le han puesto más AP o algo, pero si no me cae la puta. Pero bueno, este está bastante bien. Vale, nerfs a campeones. Esto es lo malo. Zeri, menos mal. La R ya no gana stacks del huracán. Vale, sí, había, vale. Lo del huracán era un puto canteo. Bueno, así, no sé por qué no le hacen más cambios a Zeri. Yo, personalmente, sí que es verdad que Nerly Game es puta mierda el campeón. Bastante mal. Pero luego Nerly Game es bestial. Pero sí que es verdad también que Nerlos Bajos la gente no usa usar y entonces es un poco mierdas en los bajos. En Nerlos Altos ya sí que me pasa un campeón bastante rotillo. Pero bueno, dicho esto, vale, esto evidentemente tenían que quitarlo ya, lo del puto huracán. Pero vamos, me pasa un personaje bastante roto. Es más, me da puto asco. Me pasa putísimo asco, en serio. Senna, el porcentaje de, bueno, aquí hay un 7, pero de que caiga un alma al matar a un minion cambia el 10% al 2,7. Al 2,7, 7, 7. O sea, se de 10 a 2,7. ¿En serio? Vamos, que es para que Senna de Senna se juegue, ¿no? Joder. De 10%. Oh, bueno, o para que, vale, esto es para que no se haga lo de Senna, support, que termina farmeando y esas mierdas. Ya sabéis, había un pequeño truco con Senna y tal. Bueno, además de que esto jode a Senna ADC como tal, así que si os gusta Senna ADC, no la jugáis. A ver, como support sigue estando en la hostia, pero por el hecho de que, pues, siendo support no matas minion, ¿no? Pero bueno, había un combito ahí con Senna en el que iba a support, te quedabas el farm y tal, y entonces, pero bueno, da igual. Total, que, bueno, esto le va a joder un poco por el hecho de que muchas veces me pasa con Senna, que a lo mejor me quedo en línea, ni ADC no está, y dices, pues me queda algún minion. Y te casas a un minion, ¿qué pasa? Evidentemente, pues, no vas a tener almas. Bueno, sí, pero el porcentaje baja muchísimo. Pero bueno, tampoco creo que sea que Senna va a estar bastante roto, así que no os rayéis. Kirlin, el crecimiento del AD cambia de 3,8 a 3,4. Buuuh, eh, es un nerfeillo contundente, el daño es el daño. Y el daño secundario de la Q cambia de 60% a 50%, hostia, pues han bajado bastante. El AD, el crecimiento del AD, y luego el tema del daño de la Q, que en sí ya sabéis que el daño es de la Q, cuidado. Kirlin seguirá estando bien, pero el nerfeo le va a doler un poquito. Vamos, la armadura por nivel cambia de 3,5 a 3, 0,5 menos se va a notar, va a aguantar menos, sin más. Además, contra AD, yo soy el arma de contra AD, y la reducción máxima del daño de la E es un 50% del daño. Guau, qué putada, la reducción máxima de daño de la E es un 50% del daño. Hostia, esto sí que es un nerfeo contundente, a la hora de farmear y tal. Pues es una putada. Bueno, pero es la reducción, pero aún así, joder. Corki, el primer paquete sale a los 10 minutos y no a los 8 de la partida, vale. También es un personaje que utiliza mucho, le tengo mucho cariño, le tengo hasta maestría 7 y tal, pero que lo jugué hace tiempo, lo jugaba hace tiempo, ahora ya, pues. El paquete tarda en salir como cada 5 minutos, si no cada 4, vale. Sí que es verdad que es un nerfeo, vale. Esto le da, digamos que le da menos fuerza a la hora de gankear o ir a línea antes y demás. Pero bueno, Corki como tal, el personaje en sí va a seguir siendo el mismo, lo único es eso. El tema de los paquetes, que quieras que no, es bastante importante, sobre todo las teamfights. Cuando antes salga el paquete, algún turn lo recojas mejor. Y esto te va a hacer a lo mejor jugar de otra manera, porque a lo mejor dices, vale, el cohete va a salir ahora. Pues no, te vas a tener que esperar un poco más a que salga y entonces, a lo mejor, tienes que obligar a vaquear un poco más tarde de lo que se suele hacer para recoger el cohetillo en el paquete. Así que bueno, es un nerfeo, pero vamos, tampoco creo que se nota mucho en notar más en los altos, que lleven muy bien el tema del timing de los cohetes, de los cohetes del paquete. La velocidad de movimiento de un disparo con la pasilla de cambio de 35, 75 a 20, 75. Sinceramente ahora mucho me dice, Axan está roto de cojones. Pero de cojones, es de las personas que se hablo con más winrate, tanto en top como en mid, incluso la DC lo he visto reventar. Me da puto asco este champ, pero muchísimo. Así que toda la mierda que la pueda meter, por mi guay. Sí, yo tengo mucha asca este champ. La velocidad de movimiento de un disparo con la pasilla cambia, vale, perfecto, jodete. El daño de las tres acumulaciones cambia de 20, 100 veces a 10, 165. Wow, la han bajado del early game y el late game también. Porque aquí el late game, por ejemplo, la velocidad de movimiento se mantiene, pero aquí se la bajan. Con el daño de las tres acumulaciones, vale, me pasen, jodete. Lo siento, chicos, para aquellos que les encante Axan, pero a mí me pudo, lo pudo dio. Twisted Fate, ¿en serio? ¿Nerfeado? El daño de la Q cambia de 60, 100, más 65% de la AP. Y el daño aquí, vale, aquí baja 5, aquí 10, aquí 15, aquí 20, pero es más el 70% de la AP. Vamos, que está más orientado al LED, que, bueno, es un nerfeo. Evidentemente, a ver, si le han subido el 5% de la AP, así que cuanto más AP, pues mejor escala. Pero al haberle bajado las bases, pues te va a obligar más a tirar por AP, si o sí, si quieres volver a hacer el daño que hacías, ¿no? Con la Q. Bueno, la velocidad de ataque de la E cambia de 20, 40% a... Vale, Judit, le han bajado un 10% en el early. Hostias, hostias, eso se va a notar. 17,5, 25, 25, 30, 32, 5, 35 y 40. Bueno, el late game va a ser la misma, vale, la E no se va a notar, pero sí se va a notar en... En todos los niveles, pero bueno, aún así yo sigo diciendo que Twisted Fate no está mal, pero muy poca gente sabe usarlo, muy poca gente sabe sacarle partido al campeón. Así que... Yo creo que no a mucho le va a joder este nerfeo porque Twisted Fate, pues es un campeón, yo creo que apenas se vea, al menos yo apenas lo veo. Nadie lo usa, casi nadie lo usa de los que yo conozco. Y apenas lo veo. Leblanc, el daño de la W cambia de 75... Vale, le ha nerfeado aquí, 5 puntitos. Aquí, pues 10. Aquí 15. Y en late game también, o sea, sé que menos en early, menos en el nivel 1 de la W, las demás W se las han bajado. Este es un nerfeo que parece una tontería, pero se va a notar. Pero bueno, en sí el daño de la Q de Leblanc es la importante, no la W, pero sí, aún así, coño, la W es la W, ¿no? Para hacer burst está bastante bien. Así que bueno, eso de que le han bajado el daño de la W, además para farmear minions, que la W es una habilidad en área, le puede llegar a joder bastante. Esta mierda le puede joder bastante a la hora de farmear y tal. Pero muchas veces, bueno, si quieres pulsar la línea, usas la W, ¿no? Con el tema de la R. Y más o menos, pues te ayuda a pulsar un poco más rápido, ¿no? Si es lo que quieres y demás, pero esto le va a joder bastante al Blanc, ¿eh? Llena sobre el interglacial, se ha corregido la interacción bugada. Esto es por, sí, lo de mejorar glacial. Lo de tirar un tornado, elevar y que salgan los tres rayos de lo de la runa de inspiración, de mejorar glacial, avión bug y tal, pues bueno, la han ajustado así más, ¿vale? Si aún así, ya no está muy rota ahora mismo, ¿eh? Como supongo. Ajustes de campeona. Aria, aquí puedes ver todos los cambios. Bueno, Aria es que le van a hacer una especie de rework. Pero bueno, le han mejorado el tema de la curación y demás, pero en sí no son cambios tampoco muy bruscos. Aún así, ya los comentaremos en otro vídeo si eso. Y Nami, cambios en la pasiva, gana más velocidad de movimiento, pero va de la decayendo. Pero, sí, ahora cuando tú tiras una habilidad y un aliado, o tú, te comes la habilidad, es como le tiras la Q a un personaje y ya sabes que corre más si es aliado, por ejemplo, ¿no? O le tira cualquier habilidad por el tema de la pasiva. Pues eso. Pero vamos, cuando son ajustes suelen ser más que nada, no son ni buff ni nerf, suelen ser, se mantiene, ¿no? O eso dice Riot Game, pero muchas veces los ajustes terminan jodiendo al campeón. O mejorándolo sin darte cuenta, ¿no? Por algún otro buff o algo. Pero bueno, en sí, no ser reajustes tampoco rayo mucho. Rayo más por el tema de los nerfs y los buffs. Y luego, bueno, ajustes a objetos. El quimiotanque, ¿vale? La pasiva cambia y ya no se genera moviéndose y haciendo daño, sino moviéndose y recibiendo daño. ¡Uh, qué putada! Para la gente que iba con quimiotanque y era agresiva. Pero bueno, esto está bien. Aún así, el quimiotanque se suele bepiar con X campeones. Es un cambio importante. La distancia para cada acumulación cambia de 15 unidades a 25 a distancia. ¡Hostias! El bonus de daño que hace a monstruos cambia de 175 a 200. Bueno, vale. Pues le han bajado bastante a monstruos, pero para que no se juegue en jungla apenas el quimiotanque con X campeones. Ya sabes a cuáles me refiero. El bonus de daño a minions cambia de 25 a 30%. Vale, esto está bien. En plan, a ver, al menos el daño a minions. Bueno, pues mira, si farmeas mejor. Esto yo creo que lo que quieren es quitarlo de la jungla para meterlo más en línea y para quitar a X campeones. Cercenador divino, vale. El AD aumenta a 5, está bien. Y la vida baja a 100. Eso se va a notar. Vas a quitar más, pero vas a aguantar menos. Ahora la pasiva cambia de 12% de daño a 9 en ranked. Bueno, a ranked a distancia. De la vida máxima del enemigo como daño físico, 12 y 9 en ranked. De la vida actual del enemigo como daño... Hostias, hostias. De la vida máxima del enemigo como daño físico. Esta es la vida máxima. Cuanta más vida máxima tenga el enemigo, más daño le haces. Ya está. En cambio aquí es de la vida actual del enemigo. O sea, sé que ya no es por la vida máxima. Puede tener 100 de vida, pero 10.000 de vida máxima. Que ahí es cuando le seguías haciendo mucho daño. Pero si la vida actual es pequeña, la que tiene ahora mismo. O sea, sé no la máxima. Si le queda 100 de vida y aunque tenga 1.000, si le quedan 100. Se refiere a eso, ¿vale? De la vida actual. Se refiere a la vida que tenga en el momento en el que infringe el daño, ¿vale? Del cercenador este divino. Es un cambio bastante contundente. Chupa sangre sale, aumenta a 45. Vale, 5 puntos. La vida baja. Uh, 150. Hostias, esta nación, pero hasta 150. La velocidad de habilidad se aumenta a 20, 25. Bueno, no está mal. Fuerza de trinidad. La vida aumenta de 200 a 300, 100 de vida. Vale, está bien, pero fuerza de trinidad sí que es verdad que es un ítem que yo creo que ha decaído bastante. Antes se usaba bastante cuando salió. Bueno, cuando salieron los nuevos ítems y tal. Este ya estaba, pero bueno, lo mejoraron un poco, ¿no? Le cambiaron. Pero hace bastante que no veo este ítem. En plan, últimamente no se suele hacer en muchas builds, ¿eh? Y con muchos campeones. Por eso mismo le han buffado. A ver si se ve un poco más, pero vamos. No sé yo si se va a ver. Calibrador de estera. Ya no da de base. Uh, putada. Se ha quitado la pasiva anterior. Oh. Ahora con la nueva pasiva, todo el 40% de daño va a ser... Ah, vale, vale. Ya decía yo, por eso lo han quitado, vale. Vale, esto está bien. Ahora cuando recibes daño que te baje 30% de la vida, ganas un escudo de 75% de tu vida, donde 3 son 2 y 60 son 2 de CD. Es que no recuerdo. A ver, de memoria, bien tenemente, no me lo sé. Lo siento, chicos, no soy tan friki. No me sé exactamente de memoria cuánto CD tenía. No sé si era un poco menos. Pero no, es que no estoy seguro. Pero bueno. Danza de muerte ahora distribuye un 30%... Un 30-10. Bueno, para rangos del daño recibe durante 3 segundos en lugar de 35-15. Pues este en el finito, pues, se van a notar estos 5 puntitos. Pero bueno. Y la danza de muerte, que para mí es de los mejores objetos del jugo, 100%. La pasiva de curación, cambio de 15% a vida máxima, 175 del bonus de AD base. Hostias, esto es un cambio muy brusco, ¿no? Joder. Ya no depende de la vida máxima, sino de la de base. Están jodiendo mucho el tema de los... Ah, están jodiendo mucho los tanques, ¿verdad? En plan, están yendo por los tanquecitos. Ahora los off-tank van a estar más rotos, yo creo que los tanques en sí, los full-tanques. Cuchilla negra, el AD aumenta tal, tal. La vida baja. ¿Vale? La velocidad de habilidades aumenta. Va, pues sí. Lo que te os he dicho. Yo creo que están intentando aumentar un poco el tema de los off-tanks. En plan, los personajes que son medio tanques, pero hacen daño. Y jodiendo a los tanque, 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 que aguantan un huevo y van full-tanque. Y de la verdad, el AD aumenta 65 a 70. Bueno, vale. Está bien. Me gusta. Esto me gusta bastante, porque le puedes sacar mucho juego a este ítem. Y bueno. Fuzzle del malmortius. El coste total aumenta... Vale, más oro. Cuesta más, jodete. El AD aumenta 50 a 55. Vale, la velocidad de habilidades aumenta. Vale, es normal que le hagan estos buffos por el hecho de que este ítem apenas se ve. Yo creo que está un poco... A ver, se ve mucho AP en el otro equipo. Se ve un poco más y tal. Pero entre los ADs, apenas se pilla. Fuzzle del malmortius dentro que cabe. Depende también del equipo enemigo. Pero hay siempre mejores ítem que te puestan me apiando. Entonces, este ha mejorado pues el normal que le hagan. X-Drinker. La de aumenta. Vale, 5 puntos. Está bien. Hachogaraiña. El coste cambia de 1110 a 1000. O sea, se lo han usado. Ok. Es re arruinado. El coste aumenta de... Vale, 100 de oro más. Y el coste de combinar aumenta. Vale, hostias. Pues ahora el rey... Vale, sí, lo mismo. Pero más caro. Jodete. Pues nada, hasta aquí el tema de los cambios. Como os he dicho, a lo mejor de aquí a un poco de tiempo pues vuelven a cambiar. O hay algún ajuste o pequeño ajuste. Pero más o menos este es el... Para que os hagáis la idea de lo que se viene. Así que bueno, lo que os he dicho. Los buffos que se han hecho. Pues aprovechar un poquito con esos champs. Y los nerfeos pues tenernos en cuenta. Sinceramente. Así que nada, como os dije al principio del vídeo. Ya sabéis que hago coach privado. Vale, para aquella gente que esté pillando un elo. Que esté pasando divisiones. Que quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O quiera mejorar en el microgame y el macrogame. Si queréis contactar conmigo en la descripción. Vale, tenéis mi grupo de Whatsapp. Mi Discord y mi Instagram. También os agradecería a todos que me sigáis en mis redes sociales. Instagram y TikTok. Os lo agradecería bastante, vale. Necesito un poquito de apoyo. Deciros en admin que tenéis mi canal de Twitch. Vale, en la descripción. Donde hago sorteos de RPs para todo el mundo. Así que bueno, al menos seguidme. Aquí va la campanita. Para cuando vuelva a hacer directas. Que últimamente sé que no hago. Lo sé. Sorry. Pero los haré. Y a full. Tranquilos. Y también deciros que en la descripción. Está el link de G-Best. Vale, unos complementos vitamínicos para gamers. Y unas bebidas energéticas. Vale, que están muy bien. Y os aconsejo que le echéis un vistazo. Porque me hace mucha pena. Son esas que tengo ahí detrás, vale. Así que nada chicos. Hasta aquí el vídeo. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!